En el barrio Palmira de Barranca Bermeja, dos jóvenes de 18 y 22 años fueron capturados en flagrancia por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Según las autoridades, los individuos presuntamente habrían hurtado una motocicleta en el barrio Colonia del Norte y fueron interceptados cuando se desplazaban en otro vehículo robado minutos después. Dos jóvenes de 18 y 22 años se movilizaban en una motocicleta hurtada con un arma de fuego. Estos dos hombres se movilizaban en una motocicleta hurtada, la cual abandonaron y posteriormente fueron capturados en otra motocicleta que minutos antes habían hurtado. Mediante patrullaje, registro y control realizado por un informado del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, se logra la materialización de las capturas en flagrancia en el barrio Palmira Barranca Bermeja por el delito de hurto y tráfico, fabricación y portes de armas de fuego. La captura, según las autoridades, se produjo luego de que un ciudadano informara a la Policía Nacional sobre el robo de una motocicleta en el mencionado sector, quienes según las autoridades son procedentes del municipio de San Pablo Sur de Bolívar, a quienes le estallaron un arma de fuego. Posteriormente se encontraba una motocicleta en la cual había sido abandonada por dos sujetos en el sector y al realizar la verificación cuenta con antecedentes positivos por hurto. Más adelante se logra la captura de los dos sujetos, los cuales son interceptados por otro cuadrante quienes evidencian que se movilizaba una motocicleta que minutos antes había sido hurtada. Al hacer el registro, se les halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros y dos cartuchos para la misma. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Ante eso, un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.